Muy bien, estamos con Dilan Carrato, autor de un gol. Dilan, un golazo hoy que ayuda para esos tres puntos importantes para seguir en la cima. Bueno, buenas tardes. La verdad que sí, un gol importante. Más bien no por el gol, sino por el equipo, por la victoria en una cancha difícil. Y después, obvio que el gol suma porque me había convertido este año. Y la verdad que se dio fútbol en un partido trabado, que pudo ganar una victoria. Como lo dijiste, fue un partido muy trabado, más que nada en la mitad de la cancha. Estos partidos contra Gandil son siempre complicados. Ustedes lo sabían, como nos comentó Mateo y Javier. Pero al fin y al cabo, se llevan estos tres puntos muy importantes para seguir en la cima. Sí, sabemos lo que son los partidos en la cancha de Gandil. Ellos saben jugar en su cancha, tienen su estilo de juego. Pero nosotros venimos bien, venimos cosechando victorias. Que nos está dando confianza, el equipo unido. Y la verdad que nos llevamos tres puntos muy importantes que nos dan la punta del torneo. En el gol, ¿te quedó la pelota y no cuesta en colocarla contra un palo? No, pocas veces. Me quedo ahí, a veces no llego yo al guardelaria. Por suerte, el peto asistió muy bien, me quedo picando. La vi, ya había rematado antes, se había ido por arriba y por suerte entró. ¿Para quién va a este gol? Este triunfo más que nada para seguir en la cima. Este gol va para mi familia, toda mi familia, mi madre, mi padre. Y especialmente a tres personas en el cielo, que son mis abuelos y mi tía Milly. Muchas gracias, Dylan. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.